El último galardonado de esta noche es ejemplo de dedicación y de altruismo. Durante el pasado año repartió, escuchen, más de dos millones de kilos de alimentos a 181 entidades sociales, atendiendo así a casi 22.000 personas residentes en la provincia de Acoruña. Su labor de organización y recolección es muy ardua, pero afortunadamente cuenta con entidades colaboradoras, personas, voluntarios y entidades públicas y privadas. El premio Cantábrico Excelente 2019 en Solidaridad es para el Banco de Alimentos Rías Altas, Bad Rial. Recoge el galardón doña Concepción Rey Pedreira, presidenta de Bad Rial. Se lo entregan don Antonio Crecero y don Pablo Soñer, directora y charlatra del suplemento. Gracias. 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 Bueno, suelo improvisar, lo que pasa que, como han dicho, que seamos breves, soy un peligro hablando, que lo sepáis. Buenas noches a todos y manifestar nuestro más profundo agradecimiento por este premio en nombre de todos y cada uno de los voluntarios del Banco de Alimentos Rías Altas. Esto me permite agradecerles a cada uno de ellos públicamente todo su trabajo y su esfuerzo desinteresado para ayudar a los que más lo necesitan y, en particular, a algunos de los que habéis visto, algunos de los que están aquí presentes, que diariamente, de lunes a viernes, están en nuestros cuatro almacenes, en horario de trabajo y algunos que estamos de lunes a lunes y sin horario. Es para nosotros todo un honor el que nos hagáis partícipes de este premio, entre otras cosas por la visibilidad que nos dais. Normalmente, nuestro trabajo no es muy visible. Entonces, pues, esto nos lleva un poco a que, sobre todo, las administraciones, por desgracia, no nos ayuden mucho, a pesar de que somos todos voluntarios, de que allí no se cobran ningún sueldo y de que todo nos viene de vosotros, de los particulares, de toda la gente que nos ayuda. Es por eso que uno de los trabajos de la presidenta es pedir, pedir, pedir y pedir. Y algo debo de hacerme mal porque no me dan, no me dan, no me dan. Entonces, aprovecho la ocasión para deciros que necesitamos siempre colaboradores económicos porque nuestro trabajo son cuatro almacenes, son cinco furgonetas y es una labor de infraestructura enorme y todo eso es dinero, dinero y dinero. Entonces, pues, eso, además, todo aquello que nos donéis, empresas, particulares, sabéis que nos desgravan. O sea que es una maravilla, no sé cómo nos estáis a todos como locos ahí pidiendo ya. Entonces, pues, bueno, eso, agradecer profundamente, profundamente de parte de todos los voluntarios este premio y que nos deis la oportunidad de que nuestro trabajo, nuestro trabajo y nuestro esfuerzo se haga visible. Gracias. Ah, y por cierto, quiero dar las gracias a Loreto que hoy por la mañana en su programa nos ha... Ellos sí se acuerdan también siempre de nosotros. Muchas gracias. Gracias.